Y empezamos este boletín de noticias contándoles que hace pocos minutos, hace pocos minutos la Fiscalía acaba de anunciar la captura de Jesús David Santofimio Celis, presunto jefe del cartel de los narcobuses. Santofimio es trasladado a esta hora a Ibagué para imputarle por delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y lavado de activos.